Música Quédate allá donde estás Mejor no vuelvas conmigo Porque si yo vuelvo a verte No sé lo que pase Porque estoy herido Porque si yo vuelvo a verte No sé lo que pase Porque estoy herido Me duele tanto al saber Tu engaño haberte perdido Pero mi corazón macho Me dice mejor Que te mande al olvido Pero mi corazón macho Me dice mejor Que te mande al olvido Música Yo te di amor con dulzura Eras la más preferida Pero al ver como me pagas Por Dios me arrepiento De haberte querido Pero al ver como me pagas Por Dios me arrepiento De haberte querido Música Música ¿De qué te sirve llevar Tanta belleza exaltada Si lo bello está por dentro Y ya sé que tú Por dentro vales nada Si lo bello está por dentro Y ya sé que tú Por dentro vales nada Te juré mucho Te juré mucho Te amaba Mi pecho está resentido Te di toda mi confianza Pero me engañaste Dejándome herido Te di toda mi confianza Pero me engañaste Dejándome herido Música Música Música